El pan de la palabra Muy queridos hermanos y hermanas, de nuevo está el pan de la palabra en la mesa de tus deseos y tus esperanzas. Y nos regala hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23. En aquel tiempo habló Jesús y dijo, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el décimo de la menta del anís y del comino y descuidan lo más grave de la ley, el derecho, la compasión, la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guía ciegos que filtran el mosquito y se tragan el cabello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando, gozando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor Una vez más, el Señor viene a sacudirnos y viene a decirnos que nuestra vida debe ser limpia, debe ser entonces abierta y sincera. Primero, para reconocer los errores, para reconocer aquellas debilidades personales, para reconocer que hemos fallado, que no hemos dado tal vez todo lo que podíamos dar, que no he sido un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen estudiante, un buen trabajador, un buen empleado, un buen sacerdote, que tal vez he sido mediocre. ¿A qué me llama el Señor hoy? Pues me llama a limpiar la copa, a limpiar el corazón, a limpiarme de todas esas cosas que me impiden entregarme totalmente y ser sincero y diáfano y transparentar así el amor de Dios. Nos puede servir como ejemplo la fiesta de hoy de San Luis, Rey de Francia. Mire, San Luis a los 12 años ya era Rey de Francia por herencia, pero claro, como era menor de edad, pues tuvo que tener un regente, en ese caso una regente que fue su madre, pero esa madre lo fue educando, lo fue llevando y él fue un chico entonces muy noble que se fue educando en las raíces del Evangelio y en la vida recta. Y cuando ya creció y ya le pusieron la corona de rey, Rey de Francia, él entonces empezó a ser criticado porque la gente decía, vale, este rey nuestro dedica mucho tiempo a la oración, lo vemos mucho en la capilla, este parece un monje, este no parece un gobernante. Él entonces dedicaba mucho rato a la oración, pero lógicamente el resto a trabajar. De hecho entonces hasta llegó a estar con tropas para conquistar ciertas partes de su país y llegó a ser un hombre que llenó a Francia de un gran servicio de salud, de un gran servicio social y de una gran influencia en la parte rural. Más sin embargo le seguían criticando y ya le entonces puedo decir, yo simplemente no puedo dejar lo uno y descuidar lo otro. Como dijo Jesús, hay que hacerlo uno sin descuidar lo otro. Es decir, yo debo ser rey, pero sin olvidar que soy hijo de Dios y que Dios es el que me da la fuerza para ser un buen rey y un buen gobernante. Saquemos conclusiones, ¿verdad? Tú no puedes llegar a ser un buen papá y una buena mamá si no hablas con Jesús, si no le pides al Señor que te ilumine a través de su palabra, a través de su vida, para poder hacer las cosas lo más rectamente posible. Como hombre o como mujer, yo debo mirar cómo puede ser y debe ser mi comportamiento en la vida. Señor Jesús, concédeme no olvidar lo que dices. Hay que hacer lo uno sin olvidar lo otro. Tengo que trabajar, ¿sí? Tengo que estar al frente de mi trabajo, de mi hogar, de mis hijos, de lo que me corresponde. Debo hacer mi profesión, pero sin olvidar que ante todo soy tu hijo, tu hija, que ante todo debo ir siempre en tus caminos y de tu mano. Por eso, Señor, hoy pido una vez más tu bendición para poder ir marcado con el sello de tu gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.